Ernesto La Guardia compartió con la prensa su entusiasmo de pertenecer a la telehistoria de la Jusco, por lo que le preguntamos si el haber pertenecido a su antigua casa le dejó un mal sabor de boca, luego de sus declaraciones sobre el trato que tuvo en el programa matutino en el que participó como conductor. No, no sé de qué declaraciones hablas, pero al contrario, si ese fue tu sentir te puedo aclarar que no lo es. ¿Qué dijo por lo último, las últimas declaraciones? A mí las personas que suman que bueno, yo te hablo de una empresa, ellas no son ninguna empresa, la empresa es Televisa y mi agradecimiento total a Televisa y es una empresa que me dio muchísimo, 40 años, que yo a mi vez traté de darle lo mejor durante esos 40 años, entonces no, estás mal. En cuanto a la respuesta que tuvo de sus ex compañeras luego de declarar que al parecer no la pasó nada bien, así respondió. Estoy aquí para hablar del programa, estoy aquí para hablar de una serie en Televisión Azteca, no tiene nada que ver eso ni en mi vida profesional ni en mis intereses, y yo a Televisa le agradezco enormemente a sus directivos, a todos los actores y personas con las que trabajé, y bueno, les deseo lo mejor. Y ahora que formará parte del elenco de las malcriadas, con peculiar sentido del humor, Ernesto dijo si ya superó el lidiar con este tipo de mujeres. Con las malcriadas, no hay nada que superar, cada quien su vida, y bueno, pues que ellas sean como quieran ser, yo estoy aquí de una manera profesional, yo les deseo lo mejor a todo mundo, que no se metan conmigo, y yo me meto con mi trabajo, con mi profesionalismo, con mi admiración hasta esta empresa. Con la imagen de Javier Patlán, para La Cuchara informó Olga, La Chiqui Chavarría.